Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz enciende mi ser misteriosa mujer Con tu amor sensual cuánto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Llévame al mundo donde pueda soñar Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste en mí lujuria total Hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En este mundo tibio, casi real Deberé buscar una señal En aquel camino por el que vas Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin más Corazón sin Dios, dale un lugar En este mundo tibio, casi real Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará No, no 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 Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Muchas gracias a todos y a mis fans que están acá Muchas gracias 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 Gracias